Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Andaréyeee. Ahi se fue, jeje, solito entró el compa. Bueno, pues hoy vinimos a darle una revisada a la becerrada. y ahorita vinimos por un becerro que traíamos aquí en otra manada que no es de nosotros y ya lo encerramos y ahí anda la raza y ahorita vamos a ir a buscar otro aquí mismo en esta manada pero este se separó y vamos a ir a traerlos al asado si es posible compa Alejandro hoy es el vaquero galáctico al 100 ahorita vamos a ir aquí con el compa Alejandro a buscar ese becerro que anda en esta manada pero se separó compa Memo ahorita nos están abriendo aquí las puertas del coral porque tiene como 10 puertas más o menos vamos a agarrar camino vamos compa y aquí vamos anda hasta el fondo de este potrero y este becerro es medio medio cerquero alambrero a ver si no se nos brinca otro potrero y para eso vamos a ver si le pegamos la soca acá a este lado y aquí anda hasta el fondo pues ahí está el becerrillo anda solo aquellos están de aquel lado y este anda de este lado a ver si no se brinca ahí va y ese nos lo vamos a llevar ahí el compa Alex lo va a arreglar por la orilla a ver si se va lo vamos a tratar de no presionar para que no vaya a brincar el alambre compa ahí se va y se va y se va anda viendo por dónde y ahí nos lo vamos a llevar hasta la orilla en caso de que se brinque vamos a tener que dar la vuelta que esperemos que no ahí se fue esa es chamba de más pues pues si se brincó allá va se metió entre las hebras y allá va el delincuente híjole se va a juntar con la manada aquella entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar vuelta hacia el corral y vamos a venir por esa manada y ya juntos yo creo que se va a ir hasta allá bueno aquí lo que vamos a hacer es que el compa Alex se va a ir a pincel y va a ir arreando mientras yo me llevo su yegua jalando y voy a dar la vuelta para encontrarlo vámonos 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 voy a dar la vuelta hasta el corral y él ya mientras avanza a pincel cambio de planes el becerrito se volvió a brincar para este lado allá va el compa Alex y allá va si es bueno para el alambre el compa ¿salo? bueno pues me voy a regresar y vamos a ver cómo le hacemos porque es muy alambrero pues con la novedad de que se volvió a brincar con la manada y allá va ni siquiera alcancé a llegar y bueno allá va el compa Alex se me hace que sí voy a tener que dar la vuelta pues otra vez para atrás lo que voy a hacer antes de moverme voy a esperar que avance un poco más allá va pues se volvió a cruzar el becerro y ahora se cruzaron unos cuatro más o menos así que vamos a echarlos a caballo a ver si jalan ahorita ya con esos cuatro para este lado ay joder así es este jale de la vaquería planeas una cosa y con los animales no se sabe pues ahí están los bejerrillos vamos a ver si se regresan por las buenas ándale 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 tan separados dos allá dos acá pero acá va el bueno este rojito que va adelante es el de nosotros gira, gira, gira puerta, puerta, puerta gira, gira gira Se agarró la rienda Tranquilo, tranquilo No lo voy a mover Aguas, aguas Bueno, le vamos a poner Gamarrita Bueno, pues ya le pusimos Gamarra y ahora el compa Alejandro se lo va a llevar Jalando en el caballón Ya con la gamarra es más fácil Ándale, aflójamelo Ahí se fue el muñeco Ahí se fue, hasta la cocina El muchacho Lo vamos a meter al embudo Porque este se va directo al Aguas Se va la camioneta Cierrele, Memo Aguas, aguas, aguas Está liviano todavía Ahí quedó Ya tenemos arriba el otro Tú me dices Vamos ahorita, vamos ahorita Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Ahí quedaron Estos traviesos Listo Bueno Este es el agresivo Míralo, míralo Ahí quedaron ya pues Por fin Si les gustó el video No se les olvide suscribirse al canal Regálenme un like Y nos vemos en la próxima edición de tu canal Nono Ranch Lilepriva Marqués Centro Máqués Máqués Gracias.